Bien, espero que no os podáis estar escuchando todos los que estáis conectados, si no por favor comentadlo en el chat y vamos a empezar a ver la parte que teníamos programada para hoy, que es la parte de Threat Prevention y Smart Dashboard. Bien, en primer lugar, el Smart Dashboard, como veis aquí, es una de las diversas herramientas que tiene Checkpoint para poder gestionar los firewalls. La mayoría de herramientas, además de Smart Dashboard, son estas que veis aquí. Son todo, digamos, consolas de monitorización, la mayoría, que iremos viendo en sucesivos webinars. Además de estas, tenemos otras también que son importantes, pero como digo, iremos viendo. ¿Por qué empezamos por Smart Dashboard? Bueno, Smart Dashboard es la consola a través de la cual vamos a integrar nuestros firewalls y es la consola a través de la cual vamos a configurar todo lo que tenga que ver con nuestros firewalls y todo lo que tenga que ver con funcionalidades Checkpoint. Bien. Y empiezo por ahí, precisamente. Como podéis ver, en la consola tenéis vuestra pestaña firewall para poder crear vuestras políticas de firewall, como siempre, e incluso vuestras políticas de NAT, ¿de acuerdo? Tenéis arriba el resto de pestañas para poder ir interactuando con el resto de gateways. Cada pestaña evidentemente será distinta en función de las características de cada blade. Pero si veis, tienen todas una estructura muy, muy parecida. ¿De acuerdo? Tienen todos un panel con las opciones, tienen todos el árbol de objetos del que podemos echar mano rápidamente desde aquí, ¿de acuerdo? Tanto usuarios, que sería esta parte, como redes y objetos, como puertos, servicios, comunidades de WP, etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos todo muy rápido aquí y lo podemos ir moviendo entre reglas y entre distintas políticas, ¿de acuerdo? Bien. Por otra parte, en todos los Blades veréis también que Smart Dashboard os presenta una, digamos, vista, un dashboard de cómo está el blade en ese momento. También vemos que la política, en este caso me he detenido en Data Loss Prevention, una de las funcionalidades que también veremos, pero veremos que todas tienen, digamos, la misma pinta, el mismo aspecto, lo cual hace que la administración sea, pues, es bastante, bastante sencilla porque es todo muy parecido, ¿de acuerdo? Como veis aquí en la parte de IPS, seguimos en lo mismo, ya no se basa en política, sino en perfiles de protección, etcétera. Toda la parte de threat prevention, seguimos en el mismo caso, tenemos un overview, tenemos una política y luego tenemos una serie de aspectos diferenciadores de cada una de las funcionalidades, ¿de acuerdo? Por tanto, como podéis ver aquí arriba, tenemos toda la configuración de cada una de las funcionalidades. Como veis, podemos tratar cada una de las partes por separado. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, Firewall, lo tengo licenciado, tengo licenciada también, digamos, cruces o varias configuraciones, como tienen los UTMs tradicionales, juntas dentro de una misma regla, que pueden hacer que el Travel Shooting, en algún caso, se pueda volver más lioso, ¿de acuerdo? control. Bien. Por otra parte, por otra parte, tenemos una serie de opciones, también, en el Smart Dashboard que nos permitirán un cierto grado de, digamos, de backup o, digamos, de seguridad adicional, ya que cuando creamos una regla, no quiero decir una regla, quiero decir una política de seguridad, podemos crear, aquí, mediante este cajoncito, podemos crear, cuando apliquemos, una versión de la política que teníamos creada anteriormente. Lo cual quiere decir que nosotros, cada vez que apliquemos, tendremos un backup de lo que teníamos antes. Eso, evidentemente, es muy beneficioso, porque si aplicamos algún cambio y empezamos a recibir incidencias, evidentemente, es muy inmediato elegir la versión que queramos, del día que queramos. Aquí no lo podemos ver, porque no tenemos ninguna creada, ¿de acuerdo? Pero tendríamos toda esta información, la versión, el nombre que le hayamos creado, la fecha de creación, súper importante, súper importante, porque esto nos dirá qué día estaba qué política aplicada y sabremos que ese día funcionaba X acceso, que es el que nos está dando problemas, por ejemplo, en este momento, ¿de acuerdo? Y es muy fácil volver hacia atrás, ¿vale? Podemos ver que tiene la versión, podemos ver qué contenido tiene y podemos restaurarlo, ¿de acuerdo? Bien. Estas serían funcionalidades interesantes de Smart Dashboard, ¿vale? Otra funcionalidad también interesante es, si nos vamos a las políticas globales, podemos customizar más todavía todo el panel, ¿de acuerdo? Todo el panel de Smart Dashboard, un poco como nos venga bien, ¿de acuerdo? Serían en estas opciones de aquí y las podríais encontrar, pues, digamos, como en cualquier software o programita que manejemos normalmente, en la parte de en la parte de políticas, ¿de acuerdo? Muy bien. Es muy importante quedarse con esta parte, con la parte de Smart Dashboard, el aspecto que tiene, como veis, si nos vamos a otro blade totalmente distinto que no hayamos tocado, seguimos viendo que tenemos un overview, es decir, cómo está ese blade en ese momento, qué gateways tenemos, cuánto tráfico estaríamos viendo, podríamos personalizar cada uno de los paneles que estamos viendo, etcétera, ¿de acuerdo? Bien. En este caso, nos vamos a centrar más en la parte de Threat Prevention. Threat Prevention es un conjunto de herramientas que, bueno, lo que pretende es, evidentemente, prevenir la infección de nuestra red o prevenir amenazas externas que pueden venir ocultas de muchas maneras distintas. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, veríamos en el overview, por ejemplo, nuestro gateway, ¿de acuerdo? En este caso sería este. Si tiene activada, como vemos aquí, la parte del blade de Antibot y Antivirus, ¿de acuerdo? Está activada ambas funcionalidades. Aquí podríamos ver directamente qué ataques están ocurriendo a qué horas, ¿vale? Lo cual nos da una vista bastante rápida de lo que vamos teniendo. Evidentemente, podemos seleccionar varios rangos de tiempo sobre la misma vista o abrir directamente los logs. Se nos abrirá, efectivamente, el Smart View Tracker. Esta consola de monitorización es muy útil. Veremos en posteriores webinars, ¿de acuerdo? Pero es interesante cómo ya el Smart Console engancha con el resto de consolas, ¿vale? Y podemos ir viendo directamente a través de cualquier blade los logs que se van generando información y información relativa a los eventos que vamos teniendo, ¿de acuerdo? Otra funcionalidad o otro aspecto, quizá cosmético, que resulta interesante es la parte de atacantes. Entonces, pues, podemos tener aquí, podemos ver mails sospechosos, IPs de atacantes o URLs maliciosas y también, bueno, desde dónde nos están atacando, ¿de acuerdo? Desde qué país. Evidentemente, todas las ventanas las podemos customizar con todos estos campos, ¿de acuerdo? Podemos poner un poco como queramos o incluso podemos borrar una ventana, podemos añadir más, etcétera, ¿de acuerdo? En la parte de la wiki de amenazas es una parte que yo recomiendo que, a ver, como estáis viendo aquí, tenéis casi 76 millones de protecciones, ¿vale? Así que, como ni todas nos van a aplicar, ni todas nos las vamos a saber, evidentemente tendremos que saber en un momento determinado si nos está alertando nuestro gateway de un problema que estemos teniendo con una de ellas, tendremos que saber qué significa. Bien, podemos buscarlo a través de este cuadro, por ejemplo, voy a buscar Dialer, ¿de acuerdo? Y me aparecen, pues, todas estas posibles amenazas, veis que página 1.201, podríamos seguir pasando, las categoriza por riesgo en función del impacto que tiene sobre el sistema, qué producto lo soporta, si es antivirus o antispam, qué producto soporta, me refiero, la limpieza, que Blade lo detecta, y aquí tenemos de cada una, pues, una pequeña descripción de qué es lo que hace esa amenaza. Es bastante interesante porque nos puede dar a conocer, aparte de elementos de seguridad que cae dentro de nuestro campo, pues, también nos dedicamos a esto, qué nos está afectando en cada momento y cómo lo podemos arreglar, ¿de acuerdo? Es una parte interesante. Os recomiendo que acudáis aquí cuando tengáis un problema como primer punto de ayuda para la información. Bien, siguiendo un poco la estructura que seguimos con Checkpoint y que sigue nuestra consola de configuración, tendríamos nuestras políticas de prevención de amenazas, ¿de acuerdo? Bien, no sé si lo he comentado al principio, lo vuelvo a comentar por si acaso, la prevención de amenazas está basada en la protección antivirus, la protección antispam y la protección antivote. Bueno, existe una cuarta pata que sería, digamos, lo que llaman ahora todos los fabricantes, bueno, Checkpoint lo llama Thread Emulation, otros fabricantes lo llaman de otra forma, pero Thread Emulation es una funcionalidad que está destinada a aquellos paquetes que no estamos, que hemos inspeccionado, que no hemos encontrado ninguna vulnerabilidad y que probablemente la puedan tener porque tienen una firma de ataque que sea una firma de día cero, por ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, mediante el Thread Emulation, no quiero enrollarme mucho con esto porque tenemos un día completo un webinar, pero os lo introduzco, ya que es parte del Set Prevention. Thread Emulation lo que hace es un sandboxing, es decir, coge un fichero, emula una máquina virtual en un sistema operativo concreto, ejecuta ese fichero y en función de los cambios producidos en el sistema operativo cliente donde hayamos emulado el fichero, veremos qué cambios hay, en función de esos cambios Firewall decidirá tirar ese paquete o dejarlo pasar, es decir, si empieza a parar el Firewall de Windows, si empieza a matar procesos del sistema, si empieza a crear el nuevo servicio, simplemente un PDF o algo así, pues eso no es algo que tenga que hacer, un fichero de texto, por tanto se cortará, hay algo dentro por ahí que no funciona bien. Como digo, lo veremos más tranquilamente y un poquito más en detalle en las opciones que hay en el día que nos toque la parte de Thread Emulation. Bien, vamos a ver la parte de la política. La política, bueno, es bastante intuitivo, ¿vale? Como veis, como estáis viendo aquí, tendríamos una regla. En la regla tendríamos que definir, digamos, el rango que tendríamos que proteger de nuestra red. Bien, aquí tenemos estos objetos creados. Tenemos host solamente. Bien, aquí tenemos gateways. Podemos crear redes completas, grupos de redes, etcétera. Podemos crear también, podemos incluir también usuarios que tengamos o bien en la base de datos local o bien en un directorio activo o bien en un radio, etcétera. Quedaos con que se puede incluir tanto IP o rangos de red como usuarios, ¿de acuerdo? Bien. Eso sería nuestra zona a proteger, digamos. ¿Y cómo la vamos a proteger? Bien, la vamos a proteger mediante la elaboración y configuración de perfiles, ¿de acuerdo? Si bien el perfil recomendado para muchos de los casos es bastante interesante, lógicamente cada organización tiene su propia política y además el impacto que tiene sobre el sistema todo esta parte, todo este blade de checkpoint es alto, con lo cual conviene optimizarlo todo lo posible. El recommended profile está bien, no tiene mucho impacto, pero hay que trabajar sobre él y crear nuevos perfiles, ahora veremos cómo y demás. Bien. Como veis en la opción, si tenemos una coincidencia en el perfil, es decir, si o encontramos el antibot encuentra un bot o un virus, o en este caso la parte 3 de emulation, vamos a obviarla un poco porque, como dijimos, la veremos más adelante. Si el blade de antibot o antivirus encuentra un bot o un virus, la acción que hemos tomado es prevent, es decir, cortar, ¿de acuerdo? Y la forma en la que tiene que informarnos el firewall, bien a la gestora con un log, bien con una alerta, ¿de acuerdo? O bien con excepciones y demás y ahora veremos. Podemos coger la captura del paquete también. Bien, esta parte yo la utilizaría con muchas reservas porque la captura de paquetes, bueno, no es que sea algo que pueda cargar demasiado al firewall, pero si estamos teniendo una denegación de servicio y nos están, digamos, inundando de conexiones que tienen virus o tienen bots, el hecho de estar almacenando continuamente estos paquetes puede hacer que el uso del disco crezca masivamente y no sea adecuado. Aún así, tenemos la funcionalidad, ¿de acuerdo?, de poder capturar esos paquetes para poder estudiarlos posteriormente o por si queremos pasarlos por otras plataformas de escanear, ¿de acuerdo? Bien, estos serían los campos básicos que, como veis, es bastante sencillo. Dentro de una misma regla, como veis aquí abajo, podemos añadir excepciones, ¿de acuerdo? Veis aquí arriba el nombre de Global Exceptions. Ahora veremos por qué son Global Exceptions. Aquí ya os doy una pista, ¿vale? Bien, las excepciones que podemos añadir dentro de una regla, evidentemente van destinadas a ciertos casos puntuales que no cumplen esa regla y quiero decir, no hay mucho que explicar. Si supongamos que tenemos este host, supongamos que es una red de acuerdo, que es la barra 20, pero resulta que una de las personas no ha de ser escaneada, o al menos los ficheros que envíe, veremos qué protocolos de uso tenemos. Tenemos FTP, HTTP, etcétera, SMTP. Si coincide, en lugar de prevenir, lo que va a hacer es detectar, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, en este caso, perdón, bien. En este caso vemos que hay un ENI y un ENI, sobre todo en el Protected Scope, vemos un ENI. Esto se definirá en la excepción que nosotros le estamos aplicando. Aquí se está aplicando una excepción que se llama Global Exceptions. Yo me he creado una con un nombre ininteligible, que es esta de aquí, también podríamos añadirla. Y aquí es donde jugaríamos con la parte del Scope que queremos que esté dentro de la exclusión de la red, ¿de acuerdo? Como veis, es ir añadiendo una cosa con otra y al final vacilando y va saliendo la política solo. Ojo, la política va saliendo solo, pero todo esto, la verdad es que hay que darle bastantes vueltas. Bien, normalmente, como veis aquí en Smart Dashboard, un botón muy importante es instalar la política, una vez que ya tengamos configurada la política que queremos. Lo que ocurre es que, en este caso, tenemos un install, digamos, más discreto. Con más discreto me refiero a que, cuando instalamos aquí, se instalan todas las políticas de todos los blades. Con lo cual, si no queremos hacer un enforcement de nuevo de una política de seguridad de reglas de Firewall o de IPS o lo que sea, y mandarle demasiada configuración de nuevo al Firewall, simplemente podemos instalar nuestra política aquí. Elegiríamos dónde instalarla, que sería, en este caso, este único gateway que tenemos para este ejemplo de demostración, y ya estaría, ¿de acuerdo? Instalaríamos solamente los nuevos cambios que hemos introducido, ¿de acuerdo? Bien. Los grupos de excepciones, bueno, ya los hemos ido viendo un poquito. Podemos crearlos aquí, las nuevas excepciones. Como veis, aquí he estado creando yo una nueva excepción con un grupo inteligible. Vamos a poner Webinar, que sería más fácil, ¿de acuerdo? Bien. Y vamos a ponerlo en otro grupo. ¿De acuerdo? Una cuestión interesante a la hora de administrar las excepciones de la red es que, aquí, este campo, que es muy útil, ya que te dice si está en uso o no está en uso. ¿Por qué es útil? Porque si no está en uso, podremos borrarla, ya que todo este tipo de configuración ocupa su espacio en las tablas de las bases de datos de los AppLinex. Con lo cual, si sabemos que no está en uso y no lo podemos utilizar, pues, oye, toda la configuración redundante que podamos quitarnos es buena, ¿de acuerdo? Una vez creada la excepción, aquí, como veis, solamente creamos una excepción con un nombre y aquí le asignaremos los atributos, ¿de acuerdo? Bien. Podemos añadir tantas excepciones como queramos, que luego se aplicarán sobre las reglas. ¿Veis? Podemos crear tantas reglas, tantas excepciones como queramos dentro de este perfil, en la que podemos añadir varios orígenes, en la que podemos jugar con las acciones de la regla, por defecto nos pone en trivent, o sanditeb, perdón, podríamos ponerlo también en trivent, o podríamos ponerlo en ask al usuario, ¿qué significa esto? Algo le va a preguntar al usuario y le va a decir, oye, esto potencialmente es malicioso, está sacando o permitiendo una conexión con un patrón que nosotros estamos detectando, la quieres permitir o no, bien, o directamente detectar o bloquear, ¿de acuerdo? Bien. Eh, no, perdón, me equivoco. De acuerdo. Por otra parte tenemos las protecciones. Bien, tenemos protecciones que ya nos vienen configuradas por defecto, ¿de acuerdo? Y como veis aquí tenemos los índices de detección dentro del recommended profile. Si tuviéramos más profiles nos indicaría estas estadísticas. Como veis aquí tenemos una serie de amenazas, 322 amenazas, que dentro de la protección de actividad maliciosa, que serían de impacto alto para el firewall, 2.007 de impacto medio, 2.000, perdón, 6.153 de impacto bajo. Esto es una cosa que no me casaré de repetir. Es una funcionalidad que se lleva muchos recursos de la máquina, con lo cual tenemos que ser precisos a la hora de poder administrar todas estas protecciones y a la hora de poder administrar las acciones, sobre todo. Si lo hagamos, si no lo hagamos, si permitimos que el firewall se cargue hasta un cierto umbral o no. Ahora veremos como decirle al firewall que pare de inspeccionar, etc. ¿De acuerdo? Bien. Por otra parte, como veis aquí teníamos, yendo un poquito para atrás a la política, teníamos un perfil recomendado que era el único que nos aparecía aquí. No podemos elegir otro en la acción porque solamente tenemos ahora mismo este perfil. Pero claro, nosotros nos podemos crear en nuestro personalizado. Tan sencillo como esto, ¿vale? Crearemos un nuevo perfil. Nos vamos a fijar en los tres primeros apartados porque, como veis... Bueno... Y lo vamos a llevar en un nuevo perfil. Como veis aquí, este se refiere a la parte de Thread Emulation, ¿de acuerdo? Y ahora mismo nos interesa más Antivirus y Antivore. Creamos un perfil y le damos un nombre, ¿de acuerdo? Elegiremos aquí qué queremos que haga. Qué clase, qué tipo de protección vamos a tener en cuenta. Bien. En este caso, vamos a elegir solamente la parte de Antivirus y Antivore. Podemos configurar la protección teniendo en cuenta la confidencialidad, ¿de acuerdo? Bien. Podemos, igual que antes, dejarlo inactivo para los Low Confidence, Medium Confidence, etc. Podemos detectar simplemente, nos mandaría un Log, pero no cortaría. Podemos hacer un Prevent, es decir, cortaríamos o podemos preguntar al usuario. Bien. Como veis aquí, tenemos aquí una ventanita. Bueno, perdón, un iconito más que ventanita, que es lo que se llama User Check. No sé. Estaríamos haciendo un pequeño salto a esta parte. El User Check lo que nos viene a decir es qué le vamos a poner al usuario, cómo vamos a informar al usuario cuando cortemos un fichero, una conexión, ¿de acuerdo? Bien. Pues si vamos a cada uno de los Blades por separado, podemos ver que en la opción, si elegimos la opción Prevent, tendremos la opción de User Check Antivore Block. Ahora veremos que él no sabía. Y en la opción Ask, Company, Policy Antivore, ¿de acuerdo? Muy importante. Cuando estamos inspeccionando tráfico SMTP de correo, por defecto viene la inspección de los cuatro primeros CAS, que es donde normalmente se puede detectar este tipo de software malicioso, los bots, pero podemos inspeccionar la cantidad de paquete que queramos. Obviamente, es una regla de tres directa entre cantidad de tráfico inspeccionado y carga de la playa. El antivirus, bueno, estamos un poco igual en cuanto al User Check Messages. User Check no es más que la forma que tenemos de informar al usuario. Bien. Aquí tenemos otra parte interesante acerca de cómo proteger nuestra red. Y decidimos desde dónde queremos inspeccionar los paquetes que vengan. Es decir, solamente de la parte externa o la parte externa y la DMZ no suele ser muy habitual, sinceramente. O inspeccionar todo, ¿de acuerdo? De esta forma, inspeccionaríamos todo. Todos los paquetes entrantes y salientes, ¿de acuerdo? Otra funcionalidad o otro apartado, mejor dicho, importante, es el protocolo que podemos filtrar, inspeccionar. HTTP en cualquiera de los puertos, ¿de acuerdo? Mail, SMTP. Vale. Como veis, podemos, el contenido MIME, contenido multimedia, podemos inspeccionar los niveles, digamos, que queramos de anidamiento en cuanto a mail sobre mail, en cuanto a comprimidos, en cuanto a etc. Si, en este caso, hemos decidido que haya siete niveles distintos donde poder inspeccionar, y si pasa de este, digamos, número de estos niveles de anidamiento, podremos permitir o bloquear directamente el fichero, ¿de acuerdo? Para no tener, digamos, en un bucle al firewall continuamente con temas anidados. Bien. Digamos que esta es la parte más importante en cuanto a esos dos, en cuanto a esos dos, parte más importante de configuración pura y dura. Ahora veremos más opciones. Como veis, si veis aquí, tenemos todas las opciones de respuesta que hay configuradas por defecto para los usuarios. Como veis, estas opciones las hemos visto antes. aplicadas a una u otra acción. Es decir, cuando detectábamos como antivirus o antibot un fichero, cuando lo detectábamos, estábamos eligiendo esta acción. Esta acción, ¿qué nos va a mostrar? Bueno, pues nos va a mostrar precisamente esto. Bien. Página bloqueada. El mensaje, su computadora está intentando acceder a un servidor malicioso, etc. Bien. Ponemos aquí la URL, etc. Bien. Podemos personalizar todos estos mensajes y todas estas páginas con nuestro logo de nuestra empresa, etc. También veríamos cómo se vería en un dispositivo móvil. ¿Vale? Podemos cambiar el mensaje, el idioma, ¿de acuerdo? Podemos... Bueno, aquí, en esta versión, como no está... Perdón, no es cuestión de la versión. Es cuestión de que este firewall no está actualizado. Deberíamos poder tener español, japonés, etc. ¿De acuerdo? Y podemos crear... Podemos crear nosotros una nueva... Un nuevo user check. Bien. Podemos... Como veis aquí, pues no es más que una página. Podemos meterle una página... HTTP... HTML... Tradicional. Languages. ¿Veis? Aquí sigue apareciendo el inglés. Tendría que aparecer también otros... Otros idiomas, pero... Es cuestión de... De actualización. Un firewall en producción está actualizado y eso puede verlo. ¿De acuerdo? Estas serían todas las opciones que tendríamos. Bien. En la parte... De Threat Prevention tenemos un... Una serie de... De... Características, digamos, un poquito más avanzadas. Como serían, por ejemplo, las actualizaciones. La gestión de las actualizaciones es muy importante, como ya sabéis. ¿De acuerdo? Las actualizaciones de... De los bots y de los virus se producen... Cada... Cada ciertas horas al día. Cada dos, tres horas al día. Y... Es muy importante que... Que podáis tener una... Una buena política en cuanto a refresco. Ya que... Bueno... Como sabéis... Las... Los virus y los bots se propagan muy rápidamente por internet. Y... Abundan... Cada vez más... Los... Los... Amenazas de... De día cero. ¿Vale? Con lo cual es interesante. Otra cosa interesante. Otra cosa interesante. Muy, muy interesante. Es poder... Eh... Decirle al firewall... Eh... Cómo tiene que... Cómo tiene que comportarse cuando tenga mucha... Mucha carga. El firewall se va a comportar. Es una máquina. Se va a comportar siempre igual. Bueno... ¿Qué ocurre? Si... Si... Si vemos que está muy cargado el firewall... Podemos... O... Hay un error interno. Como veis aquí. Podemos elegir dos opciones. Fail open o fail close. Fail open. Va a dejar pasar todo. ¿Por qué? Si configuramos esto, significa que... Preferemos la comunicación. Aunque... Estemos dejando un poco de lado la seguridad. Bien. Preferimos ser operativos. En este caso, bloquearíamos todas las conexiones. Problema... Eh... Ganas en seguridad, en este caso. Pero... Eh... Se producen falsos positivos de conexiones que se... Que se... Que se pueden... Eh... Que pueden ser válidas. Y... Y bueno. Eso puede producir, pues, algunas incidencias en vuestra red y demás. Eh... Es un... Es una cuestión de compromiso y de elección de cada... De cada administrador y de cada... De cada compañía. ¿Vale? Eh... Que... Que hacer... O que decisión tomar en cada caso. ¿Vale? Bien. Podemos... Así de sencillo. Inspeccionar, como veíamos antes o como veremos después. ¿Vale? Eh... También en la parte de antivirus específica. Podemos inspeccionar simplemente tráfico HTTP por cualquiera de los puertos. Simplemente ticando aquí. ¿De acuerdo? Bien. Podemos quitar carga al firewall. Bien. Por otra parte, tenemos la parte de... De inspección HTTPS. Podemos inspeccionar tráfico HTTPS. Eh... A costa de, lógicamente, más... Eh... Más carga para el firewall. ¿Por qué? Porque nosotros podemos elegir cualquier origen de nuestra red o cualquier... o cualquier destino en nuestra red. También lo podríamos elegir aquí. Supongamos que tenemos un servicio web corriendo en este servidor. ¿De acuerdo? Ok. Y, en este caso, pues por ejemplo, todo Internet se está conectando a este servidor nuestro mediante HTTPS que tiene este certificado. Evidentemente, cuando nosotros eh... utilizamos la inspección HTTPS para que al cliente no le aparezca un error de certificado en su navegador. Eh... Tendrá que tener el root certificate o... de... 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 de la CA que haya generado... de la... que haya generado el certificado o le dará error. Por eso... eh... nos solemos importar el certificado aquí. Porque aunque le aparezca, nosotros tenemos que inspeccionar el tráfico HTTPS. Se lo tenemos que presentar primero nosotros al... al usuario. Y haríamos una especie de manning the middle. ¿De acuerdo? De esta forma, podemos inspeccionar el tráfico HTTPS con los motores de antivirus y anti-bot. ¿Bien? O simplemente podemos hacer un... un bypass y... que nos... y que nos alerte. ¿Vale? Podemos pasar el tráfico aunque esté... eh... infectado. y simplemente... registrarlo. ¿Vale? A modo de... a modo de información. ¿De acuerdo? Eh... aquí tenemos... bueno, esto no es de mucho interés, pero tenemos una lista bastante extensa de... de la cantidad de... de certificados raíz que podemos soportar. ¿De acuerdo? Si... si... el certificado que tienen servidores... uno... lo ha generado cualquiera de estas entidades emisoras de certificado, eh... no tendríamos el problema que tienen los clientes... o que comentábamos que podrían tener a la hora de ver un error de certificado en su navegador. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos... toda la parte de gestión de certificados, es decir... toda la parte de gestión de... de si queremos... revocar o no un certificado de un servidor porque ya está... eh... antiguo... antiguo, quiero decir, porque ya ha pasado de fecha, ya no es válido, etc. eh... tenemos estas opciones también... eh... en la especial HTTPS que podemos tirar el tráfico... si tenemos un... un servidor cuyo certificado... mmm... no es de confianza. Esto... como acabamos de decir, tenemos que cogerlo con cuidado porque puede ser un certificado bueno, que hemos generado en una CEA interna nuestra... mmm... y no tiene por qué ser... nada malo. ¿De acuerdo? Podemos revocar el certificado... o sea, podemos... eh... hacer un drop de la conexión del tráfico... si eh... el certificado está revocado... o si... ha expirado. ¿De acuerdo? Bien. Por último, en esta parte... nos vamos a centrar en la parte de... como llamamos aquí... antivirus tradicional. Bien. Que como veis aquí... eh... volvemos... eh... o sea, ciertas partes... no, perdón... de... eh... actualizaciones. Bien. Tendríamos que crear aquí... en este caso... un usuario... y una password... esto... lo tendría todo el mundo... porque cuando... compráis... adquirís un checkpoint... tenéis un usuario de user center... para que con unas credenciales... podáis descargaros... eh... las... las nuevas actualizaciones. ¿De acuerdo? Bien. Esto... como digo... es bastante... bastante recomendable... tenerlo... actualizado... de forma... de forma... periódica y automática. ¿Vale? También se puede lanzar... contra... contra... los servidores de actualización... de forma... a demanda. ¿De acuerdo? Bien. Aquí vemos... eh... los protocolos... por los cuales podemos... eh... inspeccionar... ¿Veis aquí? Vaya. ¿Veis aquí? eh... por los cuales podemos inspeccionar... los virus que haya dentro de esos flujos de tráfico. ¿De acuerdo? Y con... con una serie de... de sencillos tics... ¿Veis? Podemos decirle qué queremos hacer. Simplemente... con el... eh... con el antivirus de los correos... le podemos decir... blog... o... o permit. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos todas las opciones de tracking... es decir... de rastreo... para los... eh... eh... ficheros bloqueados... para... los ficheros... permitidos... o para los ficheros... donde se han encontrado... virus. Bien... eh... esta política de aquí tiene bastante lógica. ¿Por qué? Porque... aquí nos ha bloqueado un fichero... y nos está informando... tanto si el tráfico ha sido... que... de envío de correo... como descarga del correo. si se han encontrado virus... igualmente me está avisando... pero si hemos dejado pasar... pues bien... no... no vamos a hacer... en este caso no vamos a hacer nada. Digo que es una buena política porque... eh... si... si con todo este tráfico permitido... eh... estamos logando continuamente la base de datos de la gestora... eh... eh... podemos llegar a sobrecargarla. ¿Vale? y la verdad es que esta información tampoco... tampoco... en un momento determinado... no nos... no nos puede servir de mucho. Quizá nos sirva más la... para analizar la información que tengamos de... del tráfico bloqueado por unas u otras razones. Exactamente igual estaríamos en la parte de... en la parte de... en la parte de... malware cero ahora. ¿Vale? eh... aquí tenemos un paso intermedio que es monitorizar... porque... eh... si es un malware de día cero... puede ser que... se detecte como falso positivo. En algún caso se puede dar. Por eso tenemos la opción de... de... dejarlo en modo monitor o directamente en modo blog. ¿De acuerdo? Bien. Eh... tráficos MTP, exactamente... eh... de una forma muy parecida como veíamos antes. Eh... podemos elegir en qué sentido vemos o no vemos el... inspeccionamos el tráfico... eh... que nos llega. ¿De acuerdo? a través de... en... en este caso el SMTP. ¿Desde dónde? Desde las... desde las... desde las redes internas... etc. Los paquetes de salida exactamente igual. Es decir, bastante granular. También podemos crear... como veis excepciones. Y... una cosa bastante importante. Podemos crear unos umbrares... eh... proactivos de... de detección. En función del... eh... del impacto. En el rendimiento de... de la máquina. Aquí, bueno... estaríamos exactamente igual. No he dicho... antes... me he olvidado disculpar... que eh... podemos... podemos... filtrar... podemos vigilar las conexiones... eh... en función de la dirección o en función de las... podemos añadir reglas en función de las... de las IPs de origen y las IPs de destino. Así podemos tener más controlado... simplemente, pues por ejemplo, los PCs de... un aula de... o no un aula de... o no un aula... sino una zona de... de... de trabajo... contra un servidor de correo en concreto. Y así ya no es... todo el tráfico saliente el que tendríamos que analizar que fuera poco. ¿De acuerdo? Bien. Aquí el protocolo FTP. Mismos parámetros. Podemos bloquear. Podemos monitorizar. O podemos... pasar simplemente. y en... en función del sentido... de... de la conexión... eh... o de las IPs. Podemos... hacer exactamente lo mismo. Eh... decir que revise o no revise en función del sentido y... y demás. HTTP. Seguimos en lo mismo. ¿De acuerdo? Los tipos de ficheros que se analizan... bueno... tenemos aquí todas estas extensiones. ¿De acuerdo? Bien. Podemos actualizar bajo demanda desde un fichero punto C. Desde una base de datos que hayamos... que nos hayamos podido bajar. Y aquí podemos elegir las opciones directamente que... que tomemos cuando veamos un fichero de este estilo. ¿De acuerdo? Eh... Bueno, como ya sabemos todos, pues hay ciertos ficheros, como pueden ser ejecutables, pues que no es buena política... no es buena política. Dejarlos... dejarlos... como veis aquí hay un... un fichero BAT... que directamente... la opción recomendada es bloquear. Eh... los EXE... eh... por defecto pone escanear. Quizá no sería mala idea poner un... un... bloquear, pero... eso está, digamos, a gusto del consumidor. Aquí tenemos otro... otros casos, ficheros de registro, etc. ¿De acuerdo? Bien. Por último, veremos... qué ocurrir... qué... qué... qué deberíamos hacer... eh... cuando el... cuando el... el... el antivirus... esté sobrecargando el sistema. Podemos hacer un poco como... como antes en la parte de bot. Podemos... pasar todos los ficheros sin escanear, en cuyo caso estaremos perdiendo... seguridad, pero... eh... estaremos... por otro lado, siguiendo... con el servicio, entre comillas, normalmente. O... podemos... o podemos bloquear todos. Lo cual podemos cargarnos algún fichero bueno. ¿De acuerdo? Bien. todos estos... eh... todos estos parámetros que tenéis... eh... abajo... nos indican... pues... eh... distintos factores a... a analizar dentro de... 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 bueno... o a configurar, mejor dicho, dentro de... dentro del Blade como... el... el número de... de niveles de... de compresión... o el ratio de compresión... o la... 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 lo que pese el fichero. ¿Vale? Bien. Eh... hemos visto... de forma... más o menos rápida, pero... relativamente... extensa... como... las opciones que tenemos... en cuanto a prevención de bot... y virus. No sé si alguien... por aquí... de momento no ha dicho nada de nada. Bien. Eh... ¿Me seguís escuchando por ahí? ¿Me podéis confirmar? ¿Hola? Eh... Bueno... Eh... Bueno... Si... 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 si me estáis diciendo algo a mí... sinceramente lo siento... porque no os oigo bien... no os oigo... si... no os oigo... inglés... nada... 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 bueno... vamos a continuar... la parte de anties... la parte de anties... es también otra... parte... que... caería dentro de la prevención de amenazas. Evidentemente hemos estado hablando del bloqueo de ficheros que iba a encontrar mail e independientemente de esos bloqueos, vamos a ver ahora otra parte. Esta parte de aquí no nos vamos a fijar mucho, ¿vale? Porque implica otro blade que veremos otro día con más detenimiento. Bien, como veis aquí nuevamente, este blade tiene la misma estructura que hemos dicho al principio, integrada con Smart Console, y bien podemos ir recorriendo una a una cada una de las opciones, o bien podemos hacer un truquillo, que es ver directamente en este overview, en este dashboard, en qué estado estamos. Bien, sabemos que tenemos la base de datos de anti-span, las listas de reputación, etc., listas blancas, listas negras, IPs, URLs, etc., las tenemos actualizadas, ¿vale? Como veis aquí, el anti-span basado en contenido, pues, ¿qué protección tenemos? Simplemente si no queremos meternos en mucha más historia, podemos, como veis aquí, simplemente decirle el nivel de protección que queremos o no queremos, sin mirar nada más, ¿de acuerdo? O, bien, ya nos lleva él directamente al apartado que queremos. Configuración ya no solo de mover de la barrita y decir, bueno, alta, baja, media, no. Ya podemos decir, mira, los mails que vayan con spam, podemos ponerle en el asunto el texto spam para que se sepa que probablemente es un mail o seguro que es un mail con spam. Podemos escanear los primeros X bits de cada mail para ver cabeceras, etc., que típicamente es donde se empieza a encontrar los patrones, etc. Bien, en la parte de contenido de spam, basado en contenido, veríamos esa parte. La lista de reputación de IPs, bien, aquí la lista de reputación son amenazas, perdón, amenazas, son bases de datos de IPs que nos lo suministra en este caso el fabricante y se suelen compartir entre todos los fabricantes de seguridad, proveedores de servicio, etc., con lo cual es una base de datos bastante actualizada y extensa, ¿de acuerdo? Y, bueno, en esta parte simplemente tendríamos que fijarnos en qué es lo que queremos trackear, es decir, y qué nivel de protección también, ¿vale? No mucho más. En cuanto a la lista de bloqueos de anti-spam, aquí podemos, bueno, jugar con bloquear, monitorizar, pero quizás sería más interesante jugar con nuestras listas, lista negra, aquí sería, ¿no? Una tradicional lista negra, esto se parecería mucho a una lista negra, y es que estaríamos añadiendo directamente sitios o URLs a los que denegaríamos directamente el envío de tráfico o IPs directamente, ¿de acuerdo? Por si hay alguna IP que nos esté molestando especialmente y no esté dentro de la base de datos que ya tenemos del fabricante, ¿vale? Luego, por otra parte, tenemos la parte de antivirus de mail, que puede ser en gateway y aquí podemos configurarle, bueno, lo mismo, podemos activarlo o desactivarlo en la parte de mail y tenemos las opciones de trackear en función de si hemos encontrado un mail descargándolo o si ha sido en envío, ¿vale? Bien. Tenemos por otra parte, y por último, lo que se llaman las Zero Hour, tampoco veis aquí que tenemos muchas opciones. ¿Por qué no tenemos muchas opciones? Bien, porque nos estamos nutriendo de una base de datos, como os he dicho antes, de IPs, de URLs, de redes completas que comparten todos los fabricantes de seguridad y todos los ISPs del mundo normalmente, con lo cual ya tenemos una base de datos lo suficientemente rápida, no rápida, sino documentada como para poder simplemente estar tranquilos y decir bloquear o monitorizar en función de lo que queramos y simplemente elegir la acción, ¿de acuerdo? todo. Toda esta parte de settings aquí, como habéis visto anteriormente, es la misma, ¿veis? Tradicional antivirus, esto está, digamos, un poco duplicado. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Si tenéis alguna pregunta que hacer. Si tenéis alguna pregunta que hacer, ¿alguien? ¿Puedes verlo? Bien. ¿Puedes ver en el sistema? Que están periódicamente por el desoporte de contratos, ¿por qué? Y por el... cuidado y miralo, porque eso, y a ver, hay un coche de contratos que se os que a lo conmigo. Oye, también debes tener luego más acción para poder ver su opinión. Y espera, ¿cuál? Bueno, como no hay más preguntas por el momento vamos a dar por concluida esta sesión webinar y seguiremos dentro de dos semanas mostrándoos otra de las consolas de monitorización que sería en este caso Smart View Tracker, la consola de monitorización más conocida de Check Point y por otro lado estaríamos viendo también una funcionalidad en cuanto a calidades de servicio que tendríamos aquí y además tendríamos también, podríamos aplicar calidades de servicio en en el filtrado URL en el filtrado URL y y y reconocimiento de aplicaciones, ¿de acuerdo? podemos aplicarlo en los dos en los dos sentidos por tanto nos vemos en dos semanas muchas gracias 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 gracias